Ángela Aguilar manda mensaje a ex de Nodal. Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene que ser sucio y nosotros vivimos en una época donde para que algo venda, para que algo esté presente, tiene que estar mal. De verdad, no hay nada mal en esto. Bienvenidos, esto es En Un Click, con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. La sorpresiva celebración nupcial entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha generado opiniones polarizadas, donde los involucrados, directa o indirectamente, se han visto incomodados. Tal es el caso de la reina del trap, tras develarse el reciente enlace matrimonial del padre de su hija a casi dos meses de separarse. Y bien, los comentarios en apoyo en sus redes son una tendencia. Hay una fracción que está tensa con la petición monetaria por el cuidado de su pequeña hija Inti. Consecuencia de esto, también han aparecido paulatinamente opiniones de protesta y versiones de lo que se dice en medios digitales. Casu Nodal se casó. Se trata de llegar a un acuerdo justo para la manutención de tu hija. No que Nodal saque del hambre a toda Argentina. No te pases, mija. Lástima, no te salió lo planeado. Eso de utilizar a los bebés para sacar lana no siempre funciona. Por cierto, ya se casaron Ángela y Nodal. Casu, ¿por qué eres tan aprovechada? Trampa si eres. Entonces, ¿te embarazaste por dinero? En México, nadie te quiere. Por lo menos ya eres famosa. Antes de Nodal, nadie te ubicaba. Mientras que Nodal y Ángela Aguilar compartieron algunas fotos de su boda, teniendo que retirar los comentarios más osados por el contenido directo y sagaz. Es el resultado de criar hijos sin límites. Vergüenza ajena. Ay, mija, si vieras qué te va a pasar igual que a todas las demás mamita. ¿Cómo retiran los malos comentarios? No se aguantan lo que ellos mismos sembraron. Se hicieron el mismo peinado. Lo lindo pasará dentro de un año o menos. Pepe buscándolo para que pague manutención del nieto y terapia para la hija. No lleven ni dos meses de novios. No inventen. Está feliz, pero de ser el segundo plato. Y ser un dolor para una pequeña. Sin embargo, el tema que se está popularizando rápidamente fuera de las exclusivas fotos por parte de familiares y asistentes es un clip de Ángela para los premios Juventud, en el que se dice ella manda una clara indirecta a opositores y algunas de las ex de Nodal. Yo soy Ángela Aguilar. Les quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios. Gracias por invitarme. Gracias por nominarme y ganar. Yo gané. Nos vemos el siguiente año. Nos vemos. ¡Avan! Aún cuando sus palabras pueden hacer alusión al premio que recibió, usuarios de varias redes han asegurado que su expresión acompañada de la frase yo gané tiene un evidente doble sentido. Yo gané, jajaja. El que las hace riendo las paga llorando hasta que los cuernos los separen. Los cazó Pepe Aguilar por sus blanquillos. Yo gané dice. Veremos más adelante. Ella es la esposa y le duela a quien le duela. Yo gané les dice. Ya saben por qué y a quién se refiere. Otra Irina. El yo gané lo está diciendo con otra intención y lamentablemente se le va a regresar. Es indirecta el yo gané. Quiso decir ganando como siempre. Dice yo gané según habla del premio, pero en realidad quiere dar a entender otra cosa. Cuenta gente corrigiendo a Marifer Centeno que se refiere al premio. Gente cuando ella dice lo gané se está refiriendo en doble sentido. Siendo Marifer Centeno una de las personalidades que atañan este precepto, mencionando que para Ángela es un triunfo habérselo quedado. Ángela Aguilar dice lo gané y si no, mira, escúchalo. A ver. Yo gané. Y entonces llega Cristian Nodal. Es evidente que están enamorados. Lo cual, bueno, pues es un momento donde no piensas con toda claridad el enamoramiento. Ella se ve radiante. Se ve imágenes que ellos han dado a redes sociales. Lo único que realmente se alcanza a ver es un inmenso amor, una gran necesidad de estar juntos. Quiero que veas la sonrisa de Cristian Nodal cuando se le acerca y él le dice amor. Deja tú que muy enamorada. Si no, totalmente atenta y alerta a lo que él dice. Ángela Aguilar se veía convencida totalmente de este matrimonio. No luce segura de sí misma, orgullosa y para ella es un triunfo haberselo quedado. A todo esto Belinda retiró de su cuenta de Insta un video de la hacienda en donde se casó Nodal. Por los comentarios referentes al sucedicho. Mientras que algunos colectivos y tuiteros están defendiendo los derechos de la pequeña Inti. Entonces nos están diciendo que el señor Nodal, el mismo que andaba duro y dale con que quería ser papá, ahora lleva meses sin ver a su hija. Y es el mismo que presumió haberse puesto hasta dientes de diamantes y ahora anda pichiquiteando la pensión de su bebé. El anillo de compromiso le costó 55 millones de pesos mexicanos. La pensión mensual que le regateó a la hija es de 120 mil pesos. El precio del anillo equivale al pago de 8 años de pensión. Primero mis novias, luego mis hijos. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal, así como el de los involucrados en este video. Es que yo pienso que hay un juego de palabras que está haciendo Ángel Aguilas. Dice, miren, me lo gané. Y luego ya haría Cristian Nodal, ¿no? Nos vemos el siguiente año, refiriéndose evidentemente al premio. Pero cuando dice, me lo gané, pues el que sale es Cristian Nodal. Yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Me gané mi Oscar chiquito. Sí. Mi Cristian chiquito. Tu Cristian chiquito, ¿no? Aquí estáis. Yo soy Mali y esto fue En un clic. Nos vemos.